Música No puedo decirle nada, no puedo decirle nada porque yo no estaba, no estaba ¿Dónde fue eso? Maguara Maguara, no, lo acusan de que él se robó un motor, ¿eso es cierto? No puedo decir nada porque yo no estaba, ellos lo dan diciendo pero a él parece que con los marrán y todo ¿Cómo? No sé nada ¿Cómo se llama él? Rafael Reyes Rafael Reyes, ¿con quién vive él? Vivía con una mujer ahí, no sé ¿Usted lo ve con frecuencia? No, porque él tenía tiempo para acá, tenía mucho tiempo ¿Usted conocía que su sistema involucrado en hechos así, robos y esto? Él tenía su problema pero no puedo decir qué pasó ahí ¿Le había ocurrido algo similar en otras ocasiones a él? Sí ¿Le había ocurrido también? Mmm, pero no puedo decir más nada porque no ¿Qué conoce usted? ¿Qué hace su hijo? Aparte de verdad de lo que lo acusan, ¿a qué se dedica él? No, no porque estaba con una mujer para acá, una mujer, yo no puedo saber que estaba él para acá ¿Cuántos años usted tiene? ¿Cuántos años? Cuántos años ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? No, tenía dos meses, yo no sabía de él Pero la policía lo llevó al hospital ¿Cómo se siente usted con él? Muy mal ¿Por qué? No, porque no los veo bien ¿Cuáles son las pruebas? No, no, ké 태 fé No, 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 pi сыppen AH